El Bimiusi 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 ¡Vamos, majagagao! 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 ¡Vamos, mamí! ¡Hey, Mimius! ¡Sí! ¡El gallo Alajajú! ¡Alajajú! ¡Oye, Carlitos navega! ¡Uy! ¡Oye, este corrito! ¡Bájame la mano! ¡Bájame la mano! Corriendo por la carretera me dicen Pimpín Siento que el Coyote te va a comer Corriendo por la carretera me dicen Pimpín Siento que el Coyote te va a comer Corre el camino, que el Coyote te va a comer Corre el camino, que el Coyote te va a comer Corre el camino, que el Coyote te va a comer ¡Viene mambo, baby, mambo! ¡Aca! ¡Alajajú! ¡Alajajón! ¡Viene mambo, baby, mambo!